Voy a llenarte amor de azul la vida Y me iré contigo hasta la laguna Habrá un aroma para cada beso y mil caricias Suaves como espuma Voy a colgarte amor una gran sonrisa Por donde corre el rimel cuando lloras Voy a llenarte amor con aire y selva Y será laurel lo que fue hiedra Respiraré profundo la luna Para que el alma se me vuelva blanca Para llenar de noche mi romance Para rociar mi corazón de calma Respiraré muy hondo la luna Para soplarte estrellas en el pelo Para sentir el cielo en mi suspiro Para dejar sin aire al mismo aire Y mojará la lluvia nuestro abrazo Y paseará en tu cara la llovizna Quizá queramos esperar que aclare O hablar bajito y respirar a la luna Respiraré profundo la luna Respiraré profundo la luna Respiraré profundo la luna Para que el alma se me vuelva blanca Para llenar de noche mi romance Para rociar mi corazón de calma Respiraré profundo la luna Respiraré muy hondo la luna Para soplarte estrellas en el pelo Para sentir el cielo en mi suspiro Para dejar sin aire al mismo aire Respiraré ... Necesito English Enобoder personal un futuro en mi suspiro Respiraré кому b Chuckle